Música Camino a la ciudad Un buen indio, una mañana Cuando el templo iba a rezar Al pasar por Tepeyac Se le iluminó la cara Y allí Se puso a rezar Música Ave María Purísima Sin pecado concebida María Santísima Bueno, bienvenidos a esta preparación A Jesús por María Esta consagración de 33 días Hoy es el día número 15 Ya estamos casi en la mitad Donde nos vamos Preparando para entregarnos Confiadamente al corazón De nuestra Señora En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco del todo a vos Y en prueba de mi filial afecto Te consagro en este día Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que soy toda tuya Oh Madre de bondad Guárdame y defiéndeme Guárdame y defiéndeme Como hijo y posesión tuya Amén Nuestra Señora de Guadalupe Ruega por nosotros Inmaculado corazón de María Se la salvación del alma mía En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bueno Ayer hablábamos De conocernos De mirar Como nuestras debilidades Y en esas Podemos descubrir Que hay algo que se llama La tibieza espiritual Yo creo que todos Hemos pasado por eso Y si no has pasado En algún momento Vas a pasar Y conocer es bonito Para que podamos Combatir y luchar Y si estamos en ese momento De tibieza espiritual Pues como que sacudirnos Y decir Vamos a salir de esto O necesito ayuda Y orar unos por otros Sobre todo Oremos por este grupo De consagrados De estos Que nos estamos preparando Para que Sea nuestra Señora Dándonos las fuerzas Y las virtudes Para luchar Y poder llegar A feliz término Con este llamado Que ella nos ha hecho En Apocalipsis 3 15-16 Dice Conozco tus obras No eres ni frío Ni caliente Ojalá fueras frío O caliente Pero porque eres tibio Y no frío O caliente Voy a vomitarte De mi boca Fuertes palabras No somos ni fríos Ni calientes Entonces ¿Qué es la tibieza espiritual? Eso es como que Más o menos Hemos escuchado mucho Ese dicho Como que el que reza Y peca Empata Entonces Yo hago esto Y rezo Y empato Es muy diferente A que yo caí Reconozco Y rezo Oro Le pido la gracia Al Señor Reconozco Me siento débil Siento sin fuerzas Eso sí está bien Porque no estoy diciendo Voy a compensar Esto es más o menos Como que el esposo Pueda decir Ah no Yo voy a tener Otra mujer La paso rico La saco a pasear Pero con que a mi esposa No le falte el mercado Y las cosas De aseo en la casa Entonces no pasa nada Como que Compenso No Esto es un deber Tener las cosas Y el mercado de la casa Es un deber Como nosotros Los cristianos Es un deber De Orar Rezar Pedir la gracia Al Señor Entonces Como yo me doy cuenta Si estoy en una tibieza espiritual Voy perdiendo El 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 deseo O No el sentimentalismo Esto es muy diferente El sentimentalismo Lo vive uno En una época De Pues de su conversión O de su proceso En su caminar Y es como que Uno siente Y uno vive la Eucaristía Pero nos llega un momento En que uno no siente Y no No pasa nada En la parte emocional Pero Tenemos la plena certeza Que Jesús está ahí Por eso vamos a misa Por eso rezamos Porque el amor Trasciende Entonces la tibieza espiritual Va llegando Como ese mugrecito Que va empolvando Y como que nos va enfriando Entonces como que Ah Que pereza Hay que hacer el rosario Antes lo hacía Fervientemente Ahorita no Que pereza Ir a misa No Y les cuento Que lo primero Que uno deja Es el rosario Lo primero Usted deja Rosario Y por ahí empieza Después le da pereza Ir a misa O no No importa Que cometa pecado No me he confesado Y voy a misa Y no me duele No comulgar Entonces la consagración Y no me arrodillo Me voy acostando Sin rezar Entonces me voy Como enfriando Y me voy Ahí perpetuando ¿Cuántos muertos Vivientes Habrán en la vida? Ojalá no sea Una de esas Bueno ¿Cuáles son las causas? La vida espiritual O sea Nuestra alma Hay que alimentarla ¿Sí? Hay que alimentarla Hay que darle alimento Como al cuerpo Lo alimentamos ¿Y cuál es el alimento Del alma? Pues La vida espiritual La Eucaristía El Santo Rosario La La adoración La oración mental La lectura espiritual Todo eso son alimentos Hoy en día Mucha gente dice No, yo no necesito Yo soy feliz sin eso Mentiras Mentiras Uno encuentra personas Que tienen todo Tienen un muy buen trabajo Un buen hogar Tienen todo Y dicen Pero yo no soy feliz Algo me falta No sé Y en esa búsqueda desordenada Se cometen errores Pero cuando uno llega A la fuente del amor Que es Dios nuestro Señor Uno dice Ah Aquí está Lo principal de mi vida Entonces Si yo no alimento Esa alma Esa alma se va volviendo Como desnutrida Como raquítica O sea Va perdiendo la fuerza Y Se va quedando inmóvil Y le da Dando más fuerza Al cuerpo Que al alma Entonces Es necesario Que nosotros Empecemos A alimentar Alimentar Nuestra alma Pueden haber dos causas Esa O que dejemos Que entre Alguna tentación Algún pecado Y nos deleitemos tanto Y esto pasa mucho Y por eso Tienen que orar tanto Por nosotros De que hay veces Como que uno se le van las luces Y cuantas vocaciones Se van perdiendo Y cuanta gente Que tan buena católica Tan buena persona Tan practicante Está como que en algo Que no Que no va acorde Como a lo que decía Cuando yo descubro Que tengo Esa tibieza espiritual Bueno También tengo que descubrir Como en que grado voy Si apenas está empezando Que es la incipiente La consumada O si ya estoy Totalmente Frío Como dice la palabra Yo estoy empezando Bien a mitad O ya Estoy frío Pero para todo Hay solución Eso es como uno decir Bueno Tengo mucho frío Estoy en el polo norte Me estoy congelando Pero allá hay una hoguera O sea Solo tengo que ir No más Si tengo frío Ya lo descubrí Tomo la decisión De caminar Y me caliento Entonces Que tenemos que hacer Volver A la gracia de Dios Volver Tenemos que Esforzarnos Para encontrar Ese remedio Contra la tibieza espiritual Yo pienso Que algo que a uno Le sirve mucho Para salir de la tibieza espiritual Es ver la necesidad Del otro La caridad Que la caridad Nos mueva O todos podemos decir Bueno pero es que A ver Yo como hago Para ser caliente O para estar pues Estar ahí Como en esa gracia de Dios No lo quiero No quiero que me lo vayan A malinterpretar A pensar Que es que entonces Tienen que estar Todo el tiempo En el templo O tienen que estar En todos los grupos O tienen que estar Todo el tiempo En la oración No De esto no se trata Porque recuerda Que nos debemos A un estado de vida Y si tú eres casada O casado Pues te debes A tu esposo Te debes a tu hogar Si somos consagrados Nos debemos a Dios Pero si es que Dios tenga Ese primer lugar En nuestro corazón Que duro es Darle a Dios Lo que es de Dios De verdad O sea cuesta Porque uno muchas veces Dice Es que yo amo Tanto a mis hijos Es que amo Tanto a mi esposo Es que O esta persona Me ha hecho Tanto daño Que tengo como Ese rencor Y ese dolor En el corazón Entonces Es importante Que Nosotros Seamos capaces De mirar La necesidad Del otro No sea un voluntariado Salir a repartir Una comidita Ver No sé Un ancianato Un niño Como que eso Me lleve A valorar Realmente Las bondades De Dios Y a decir Bueno Señor Vuelvo No sé Si necesites Confesión O rezar Y pedir Fervientemente A Nuestra Señora Te saque De eso Para que puedas Continuar En tu vida De gracia Realmente Los momentos Más duros Que lo vamos A ver mañana Es lo que Lo acerca Uno más A Dios Pero no necesitamos Llegar a un momento Duro Para nosotros Decir Oiga Señor Te necesito No También reconocer Uy estoy como Muy aperezada Espiritualmente Me cuesta rezar Le voy a decir A alguien que reze Conmigo O voy a buscar Al Padre Oscar Y me voy a poner A rezar con él Y me voy a poner Ya firme A que a esa hora Estoy conectada O me cuesta ir a misa Porque es que más chévere Verla por televisión No Me voy a proponer A que voy a ir Si tu salud Te lo permite Si puedes Si no tienes la dicha Que el Padre Pues transmita La Eucaristía Pero que realmente Nosotros salgamos De la comodidad En que estamos Y seamos capaz De salir Y vamos a ver Los frutos Realmente Nosotros tenemos Una conciencia Y la conciencia Te va diciendo Estás como muy Perezoso Ay te vas a dormir Y ni siquiera Has rezado O si tienes insomnio Pues busca una oración Jaculatoria Y vas a sentir Como cuando tu alma Está alimentada Tú sientes la tranquilidad Y la paz Que no se siente Un domingo Y dice Ya fui a misa Ya rezamos Ya estoy bien Ahora sí a pasear Siente uno Siente uno Siente uno como la alegría Y la tranquilidad De que su alma Se ha alimentado Realmente no nos olvidemos Que necesitamos a Dios Que más que nos mueva Unas leyes Y unas reglas Es el amor Lo que nos tiene que mover Y que Dios nos ama Dios nos ama Y Dios es fiel Dios nos conoce Y sobre todo Dios te espera En la oración En la Eucaristía En los sacramentos En el Santo Rosario No te dejes esperar Ve al encuentro Ve y dile Señor Aquí estoy Para hacer tu voluntad En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Como era en un principio Saber y siempre Por los siglos de los siglos Amén En nombre del Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Amén Dios los bendiga Un feliz y hermoso día Un fuerte abrazo Unidos en el corazón De la Virgen Y me encomiendo A sus oraciones seguimos Más me encomiendo A sus oraciones